Hallar el número de lados de un polígono cuya suma de ángulos interiores es esto. Bien, como el dato está con la suma de ángulos interiores necesitamos su fórmula. Y como dice que es 2340 lo colocamos por acá. Ahora 180 está multiplicando, entonces pasa para el otro lado dividiendo. O sea, 2340 entre 180 es 13. Menos 2 pasa a sumar al otro lado y queda 15. 15 lados tiene.